Y esta vez nos tocó ser parte de la noticia, no solamente comunicarla. Un incendio afectó gravemente las instalaciones de Canal 11 de Punta del Este durante la madrugada del sábado. Pese a la rápida y oportuna intervención de los bomberos, bueno, se pudo simplemente evitar que las llamas continuaran causando daño, pero ustedes pueden ver en estas imágenes la elocuencia de un siniestro que ha dejado una huella importante. No solo en materia de pérdidas materiales económicas, sino también en cuanto a la infraestructura y los inconvenientes que esto puede llegar a causar para transmitir en forma normal. El denodado esfuerzo desde la gerencia y todos los funcionarios de Canal 11 de Punta del Este lograron algo que en primeras horas del sábado era casi que impensado y era restablecer rápidamente en menos de 12 horas la señal local de Canal 11. Quedarán varios meses de trabajo en cuanto a la estructura edilicia que fue claramente afectada por no solo las llamas, sino también la concentración de calor y humo que se desprendía de este foco que comienza en una parte de conexiones eléctricas en la zona del control y bueno, se fue extendiendo, generando un daño que ahora es visible. Destacar el esfuerzo de todos los compañeros, del gerente que inmediatamente estuvo abocado a las tareas de reinstalar como se podía y utilizando el móvil de exteriores del canal, la señal para que, bueno, en definitiva la audiencia no notara lo que era una situación realmente preocupante, por lo menos en el primer momento cuando llegábamos cada uno de nosotros y nos encontrábamos con un escenario increíble. Agradecer a la comunidad por las infinitas demostraciones de estímulo, de cariño, de solidaridad constantemente que hemos estado recibiendo en las últimas 48 horas. Continúan ustedes en Montevideo. Gracias.